La pobreza lo marco de niño y pa' acabar la perdió a sus padres Encima se echó todo el costal, desde joven se hizo responsable Cada gato nunca cerrando, siempre su visión fue para adelante El mundo jamás se va a estar quieto, da vueltas eso está comprobado Traía suerte y seria el destino, o por dioses que venía marcado Comenzó a sumirle a la vida, el esfuerzo le dio resultado Y en los setentas fue su comienzo, empezó como todos de abajo Y en la porquedra puso en su imperio, hasta formar algo cimentado Ahora dicen que es jefe del cartel, también es el hombre más buscado La riqueza del hombre de que hablo, no está basada en papel y oro Su fortuna, el corazón que tiene, ayudar a su gente es todo Y la voz de este personaje, lo ha llevado a ser tan poderoso Si pudiera lo sigo hablando, pero no me cabe en el corrido Los amigos lo aprecian al hombre, que ha perdonado a sus enemigos Por eso no habrá otro como el jefe, y por todo ser reconocido La corona la tiene este rey, así pasen tormentas y clones Dios que lo cuide y no se descuide, porque la envidia no tiene nombre Viva por siempre en mayo, samara, larga vida que Dios te da lo que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!